Raúl, ¿y para qué ser presidente de un país que está hipotecado? Un país que debe mucho más de lo que produce. Un país que en los próximos 20 años, pagando, sin coger un chelé prestado más, pagando, no paga ni la mitad de la deuda. ¿Para qué una gente se mete en ese dolor de cabeza de ser presidente? ¿Para qué tú quieres ser presidente de la república de un país que está hipotecado, que parece que no lo salva nadie? Mire, esa es una respuesta sencilla. Por amor a mi patria, yo justamente creo firmemente en la grandeza de mi país. Y entiendo que nosotros tenemos todas las condiciones a nuestro alcance para transformar la patria en lo que todos queremos. Estamos hablando de un endeudamiento por encima del 70% del PIB. Estamos hablando de un endeudamiento de 52 mil millones de dólares. Pero que nosotros tenemos la solución para eso, que ningún otro político está proponiendo. Y es refinanciar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años para invertir en lo que debe ser la columna vertebral de la economía de la República Dominicana, que es la agricultura. Si nosotros logramos llevar la agricultura al 100% de su productividad, porque hoy estamos desperdiciando el 84%, estamos utilizando solamente 16%, vamos a multiplicar el PIB por 200 o 300%, vamos a crecer la economía y vamos a generar los recursos para pagar la deuda externa. Todo de la mano de una política de mano dura para erradicar la corrupción y meter presos a todos los corruptos que hayan incurrido en la malversación de fondos del Estado. O sea, tiene que haber una política realmente de transparentar el manejo de la economía y dejando todos los estamentos de la economía iguales. Es decir, vamos a seguir apoyando todos los demás elementos de nuestra productividad para seguir produciendo, pero enfocarnos en retomar el tema de la agricultura, que vuelvo y repito, tiene que ser la columna vertebral de la economía de la República Dominicana para abaratar el precio de la canasta básica, para poner todos los dominicanos a comer. Nosotros podemos producir lo suficiente para el consumo interno y para poder exportar una gran cantidad de frutas y de vegetales. Hoy exportamos el 75% de todo lo que producimos aquí, lo cual nos obliga entonces a importar productos para el consumo local. Entonces nosotros tenemos dominicanos que están pagando precios de importación para productos que nosotros cosechamos aquí. La economía se puede arreglar y todas las demás condiciones tan nocivas que afectan al país se pueden corregir también dentro del marco de un gobierno que tenga la voluntad política de impulsar un régimen de consecuencias, de impulsar el dinamismo dentro del Ministerio de Educación y erradicar la corrupción. Que pueda realmente beneficiar a los policías, a los profesores, a los médicos, dotándoles de salarios dignos que les permita trabajar a favor del pueblo dominicano sin tener que preocuparse por sus familias, que qué van a comer, que cómo van a sobrevivir. O sea, tenemos muchas cosas, pero todo eso se puede lograr con un gobierno que trabaje en aras de engrandecer a la patria.